Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a Nayarit. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toca el entrevistador del INEGI, ábrele y dile. ¡Pregúntame! 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 ¿Quién es de Ocá y oa Villa? ¡Pregúntanos! ¡Pregúntanos! Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. ¡Pregúntanos!